Déjeme presentarla. La doctora Beatriz está en el Distrito Federal y quiere compartir sus expresiones, sus impresiones más bien. ¿Qué beneficios ha visto usted con el agua del mar? Adelante. ¿Quiere que comparta yo que le diga? Sí, correcto. Ah, perfecto. Está bien. Bien. Bueno, cuando empiezan a tomar el agua del mar, lo primero que van a hacer es lograr una alcalinización de la sangre, de todo el medio interno. Después van a ir nutriendo las células. Y entonces, la célula nutrida en un pH alcalino hace que todos los depósitos ácidos que antes estaban en los tejidos comiencen a salir. Porque eso es lo que nos va causando dolor. El cuerpo necesita hacer algo con los depósitos ácidos y los empieza a depositar en los tejidos. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, comienzan los problemas a nivel de hueso, que es lo más común. Pero después siguen los músculos y termina un dolor generalizado. Y ustedes saben que cuando hay acidez, cualquier enfermedad, tumor, cáncer, se puede asentar donde se le ocurra. Eso es todo lo que pasa. Entonces, el secreto es la alcalinidad. La alcalinidad hace que nuestras células, nuestros glóbulos rojos, tomen mejor el oxígeno y también que lo cedan mejor a los tejidos. Entonces, vamos a tener ya alcalinidad y un alto contenido de oxígenos en la célula. Entonces, no puede entrar la enfermedad. Creo que hasta ahí se entiende. Ese es el secreto, el kit de todo. Doctora, una consulta. Hay dos casos que nos llamaron ahorita y creo que los escuchó usted. Una persona se... No, no escuché. Ok. Dice que una persona comenzó a tomar agua del mar y se le inflamaron los pies. ¿Qué alegría? Bueno, que las cosas no son tan sencillas para mí desde acá, desde un teléfono sin ver para decir qué es lo que sería. Normalmente, el agua del mar no produce eso, ¿eh? Sí. Normalmente no, porque inclusive las personas que toman el agua hipertónica, tal como sale del mar, no les produce ese efecto, ¿eh? Porque todo se regula dentro del organismo cuando entra el agua del mar. Pero de todas maneras, lo que debería hacer esta persona es, si la está tomando hipertónica, que la tome isotónica, que la diluya. Así es. Porque de todas maneras, el agua del mar cumple su función. Yo normalmente a todo el mundo le doy isotónica, salvo casos específicos. Ok, isotónica, ¿cómo combinarla? ¿Isotónica? ¿Cómo? Sí, ¿cómo hacer la isotónica para que el pueblo se ve como? Ah, perfecto. El agua del mar hipertónica es como está en el mar. Sí. Treinta y seis gramos de sales por litro. Bueno, el agua isotónica es cuando la diluimos y usamos una parte de agua de mar y tres partes de agua potable, dulce, la que usan en la casa. Entonces, no importa, no estoy hablando de cantidad en mililitros ni nada. Una parte, vamos a suponer que toman un vaso, para que todo el mundo me entienda. Ahora, toman un vaso de agua de mar, lo colocan dentro de un recipiente grande, de un litro más o menos. Entonces, ese mismo vaso lo van a repetir tres veces con agua potable. No sé si potable se dice ahí. Sí, 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 está bien. Así entendemos. Ah, bueno. Tres veces ese vaso con agua potable lo van a poner. Mezclan bien y esa agua está lista para tomar. De esa agua isotónica, como se llama, van a tomar tres vasos diarios. Le pueden poner, ¿cómo es? Limón, si quieren, o frutas. Lo que no deben poner es nada artificial, nada químico. Ya. Nada de esos preparados que vienen de polvos, de jugos, que son químicos. Nada de eso. Que usen agüita de frutas o licuan fruta y la diluyen. Bueno, la gente sabe cómo hacer. Lo mismo que hacen agua de fruta, lo hacen con esta agua isotónica. Bien. Y es isotónica porque tiene la misma concentración de sales que nuestro plasma. No es amos por litro. Por eso se llama iso de igual. Igual. Ah, eso. Bueno, ya ve. Excelente. Sí. Y esta otra persona que llamó y dijo que le daba dolor de cabeza, ¿a qué se deberá? Tampoco creo, no tiene explicación. Sí. Tampoco porque el dolor de cabeza es la primera manifestación de la acidez. Fíjese usted. Sí. Entonces, ¿habría que revisar en este señor? ¿Y la toma hipertónica también? Eh, no, no nos dijo. No nos dijo, pero a mi mamá. Ah, nos dijo. Sí, nos dijo. Ah, bueno. Lo primero que debería hacer el señor es revisar su dieta. Porque a veces le tomamos el agua de mar, le ponemos a nuestro cuerpo el agua de mar y creemos que con eso se solucionó todo. Sí. Y a lo mejor está comiendo un exceso de carne, de grasas, de embutidos y de cosas y entonces la acidez sigue superando. Porque es raro que el agua de mar dé dolor de cabeza. Yo no escuché nunca eso, ¿eh? Sí. ¿En su experiencia no ha tenido ningún caso? No, no, ni de que se hinchen los pies. Ok. Entonces, hay cosas que hay que arreglar, hay que ajustar. ¿Qué horas son ahorita ahí en México? Aquí en México son, ya le digo, las 10, van a ser las, faltan 5 minutos para las 10. Bueno, estamos, no, igual, igual. Tenemos buena hora entonces. Ah, tenemos la misma hora, bueno, menos mal. Porque yo con Griselda tengo diferencia de 3 horas y cuesta bastante encontrarnos. Ah, bien. Sí, porque estoy trabajando y entonces se complica. Dígame, dígame. Quiero presentarle al sacerdote Bernardo, el gerente del Hotel Mirador. Ah, va a ser un gusto para mí. Sí. Gracias. Ay, Bernardo, pero qué placer. Igualmente, escucharte. Me dijo Griselda, recién hace un ratito. Sí, estuvimos hablando. Yo estaba llegando a mi casa, ya venía del consultorio, entonces le digo, espera, espera, que pongo la computadora, le digo, y estaba haciendo todo eso. Qué placer, este, de verdad, padre. Pues ya sabes, ya nos, por lo menos nos hemos escuchado, ¿verdad? Sí, sí, por lo menos, ya, ya tenemos el tono de voz grabado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.